Muy buenas noches señoras y señores, el cabaret tropicana tiene el gusto de ofrecerles en el marco de su 70 aniversario la actuación especial de la ganadora del crack mi latino 2009, mejor álbum tropical contemporáneo la diva del Buenavista Social Club es una excelente intérprete que ha distinguido diversos espectáculos del cabaret tropicana en el ámbito nacional e internacional durante varias décadas señoras y señores, tropicana se viste de gala por la presencia de la cubanísima Omara Portuondo ¡Venga! ¡Venga! Tal vez, si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti pero tal vez, si te hubieras hablado mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz tal vez, si al despedirte de mí, tus manos tibias hubieran tocado mis labios diciéndome adiós pero, tal vez, si me hubieras hablado mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz tal vez, si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti pero tal vez, si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti pero pero, tal vez, si te hubieras hablado mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz tal vez, si al despedirte de mí, tus manos tibias hubieran tocado mis labios diciéndome adiós tal vez, tal vez, si me hubieras hablado mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz tal vez, 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 tal vez tal vez, 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 tal vez y buena hablado y yo sería feliz tal vez tal vez tal vez Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, Toma la mano a ti, masorina, po, 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 no, no. Tal vez, tal vez, si tú hubieras hablado. Tal vez, ah, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, ah. Como la múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Me la pongo en la cabeza y mamá, no puedo con ella. Tú hubieras amado, tal vez si tú me hubieras mirado, tal vez si tú me hubieras hablado. Tú hubieras mirado, tú hubieras mirado, tú hubieras mirado, tú hubieras mirado. ¡Belbí! ¡Belbí! Gracias. Gracias.